La linaza es un gran suplemento que se utiliza para aumentar el valor nutricional de los huevos de sus gallinas. Es barato y fácil de agregar a su alimento o golosinas regulares y tiene grandes beneficios para huevos que pone su parvada. Es por eso que te presento la linaza, un alimento beneficioso para nuestras gallinas. El lino o linaza se trajo por primera vez en América del Norte por su fibra de tallo, que se utilizó en la fabricación de lino y papel. Hoy en día, la semilla de lino se cultiva en los Estados Unidos y Canadá como un cultivo comercial de aceite. El aceite de linaza se extrae de la linaza, que se extrae de un disolvente de petróleo. La linaza industrial no es apta para los alimentos ni pienso. Sin embargo, la harina de semillas de lino restante se ha utilizado para la alimentación animal. Dado que los huevos son importantes en la dieta de muchas personas, es beneficioso encontrar una manera de cómo aumentar el contenido de nutrientes en los huevos. Los estudios han demostrado que el aumento de omega 3 en la dieta de los pollos da como resultado niveles más altos de omega 3 en los huevos. Eso hace que los pollitos sean más saludables. Los ácidos grasos omega 3 son esenciales para la salud óptima de pollo, pero son uno de los nutrientes que el cuerpo no puede producir desde cero. Eso significa que el omega 3 debe derivarse de los alimentos que comemos. La linaza es una de las mejores fuentes de omega 3. Algunos otros alimentos con alto contenido de omega 3 incluyen pescados y mariscos, verduras de hoja verde como espinaca y lechuga, mango, brócoli y nueces. En los pollos, el lino mejora la apariencia y la fuerza de las brumas, y se cree que mejora las tazas de puesta, además de mejorar el sabor de los huevos. Es posible que haya escuchado que la semilla de lino o el aceite pueden hacer que ciertos huevos de gallina también tengan un sabor de pescado, pero solo en algunas gallinas. La mayoría de los hígados de pollo producen una enzima que neutraliza el aspecto de pescado de lino, pero algunas gallinas crecen en ese gen, o tienen un gen defectuoso que inhibe la producción de enzimas. En esas gallinas, el aspecto a pescado se concentrará en las yemas de los huevos que ponen. Sin embargo, a la gran mayoría de los pollos, agregar lino a su dieta especialmente con moderación, solo mejorará el sabor de los huevos. Curiosamente, las gallinas son el único animal que pueden desarrollar un cáncer de ovario similar al de los humanos. Debido a que ovulan casi todos los días, las gallinas se han estudiado ampliamente en la formación de cáncer de ovario, y se ha descubierto que alimentar a las gallinas con una dieta rica en semillas de lino disminuye la posibilidad de que desarrollen cáncer y aumenta las tasas de supervivencia. La linaza se utiliza en los Estados Unidos y Canadá en la producción de huevos enriquecidos con ácidos grasos de omega-3. El aumento de ácidos grasos poliinsaturados se acompaña de una disminución de los ácidos grasos saturados. Alimentar a las aves de corral con una dieta compuesta del 10% de lino produce niveles significativamente más altos de ácidos grasos de omega-3 en las gallinas que ponen huevos, marrones y blancos. Se han demostrado que el uso prolongado de linaza aumenta el nivel de hemorragias hepáticas en las gallinas ponedoras. La causa de las hemorragias hepáticas no está clara. Los investigadores plantean la hipótesis de que los hígados de las aves alimentadas con lino contienen más ácidos grasos insaturados en cadena larga, que son más propensos a la rancidez oxidativa. Alimentar con linaza a los pollos de engorde 7 días antes del sacrificio aumenta el contenido de omega-3 en la carne. El ácido linolénico aumenta preferentemente la carne oscura, mientras que los ácidos grasos por omega-3 de cadena larga aumentan preferentemente la carne blanca. Se considera beneficioso hasta un 10% de semillas de lino como parte de una dieta equilibrada. Dado que un pollo come aproximadamente media taza de alimento al día, se recomienda una cucharada de lino por día por gallina. Para lograr los beneficios de la semilla de lino y el omega-3 para las gallinas, puede agregar semillas de lino enteras a la dieta de las gallinas. Las gallinas ponedoras requieren de un 17 a un 19% de proteína en su alimento para mantenerse saludables durante la alta producción de huevos. Aunque la linaza tiene suficiente proteína, según la Universidad de California, la sustitución de más del 3% del alimento con linaza se ha encontrado con resultados negativos, como falta de aumento de peso adecuado. Por lo tanto, es mejor usar la linaza como suplemento en lugar de como fuente principal de alimento. Los estudios han demostrado que después de solo 8 semanas, una dieta que incluye al menos 7.5% de semillas de lino, aumenta los niveles de omega-3 en los huevos puestos por esas gallinas. La semilla de lino es única entre las semillas oleaginosas, porque contiene un alto contenido de ácido alfa-linolénico. El lino es una de las fuentes más concentradas de ácidos grasos insaturados disponibles en los piensos para aves de corral. La semilla de lino contiene 35 a 45% de aceite, del cual 45 a 52% es ácido alfa-linolénico. El contenido de nutrientes de la semilla de lino son Materia seca 92% Energía metabolizable 3.957 kilocalorías por kilogramo Proteína bruta del 22% Metionina 0.35% Cisteína 0.42% Licina 0.92% Triptófano 0.22% Treonina 0.77% Grasa bruta 34% Fibra bruta 6.5% La sobrealimentación con linaza puede causar problemas a las gallinas, Porque la linaza contiene compuestos pegajosos que impiden que la gallina digera alguno de los nutrientes de su dieta. La linaza también contiene un compuesto llamado linolina, que puede aumentar las necesidades de vitaminas de las aves. Alimentar con demasiada linaza puede provocar caídas en la producción, tamaño de huevo pequeño, aumento de peso corporal reducido y cáscaras de huevos delgadas. Incluir un 10% de linaza aumentará los ácidos grasos de omega 3 en sus huevos y no causará problemas a sus aves. Se recomienda que alimente a sus gallinas con la linaza como semillas enteras en lugar de molerlas. La grasa de linaza tiende a volverse rancia rápidamente una vez que la semilla se ha molido. La grasa rancia puede desprender sabores en el huevo, aumentar la necesidad de las gallinas de vitaminas como vitamina E, hacer que disminuya la producción de huevos y lo que es más importante, no aumentar los niveles de ácidos grasos de omega 3 en los huevos. Moler la semilla también producirá una ración aceitosa que tiende a adherirse a los comederos. La linaza es muy nutritiva y tiene un alto contenido de ácidos grasos omega 3. Cuando sus pollos lo consumen, estos omega 3 pasan a sus huevos, lo que resulta en sus huevos que tienen un aumento de grasas polisaturadas y una disminución de grasas saturadas. La linaza es un gran suplemento que se utiliza para aumentar el valor nutricional de los huevos de sus gallinas. Es barato y fácil de agregar a su alimento o golosinas regulares y tienen grandes beneficios para los huevos que ponen en su parvada. Hasta aquí el video, esperamos te haya gustado y hayas aprendido todo sobre la linaza para la alimentación de nuestras gallinas. Por favor suscríbete, dale like al video y comparte. Eso nos ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!